En Castro y Vidal, en Villa Libertad, partido de San Martín, hay vecinos preocupados que se quejan por el funcionamiento de una cascotera ubicada justo en esta esquina. En algunos casos por ausencia, en otros casos vecinos que prefirieron no hablar para no generar más inconvenientes. Pero una vecina, Romina, se queja de esta manera ante una situación que es imposible de seguir soportando. La estás pasando mal. Muy mal, muy mal por ella porque sufre de los bronquios y desde que está esto en pleno funcionamiento hace tres o cuatro meses no sale a flote. No hace dos cuadras que se ahoga, ahora está con tratamiento con el aviso de que va a ser de por vida si esto sigue. Que si no la libero del polvo es de por vida. ¿Cuándo empezó este problema? Y hace a raíz de un año que las pusieron, sí. ¿Hace un año se instaló esta cascote? Claro, hace cuatro meses que empezaron con la máquina a funcionar, que es la que pica los cascotes. ¿Qué traen? ¿Escombros de otros lados? Camiones llenos de escombros, los vuelcan y con las topadoras van juntando y los tiran adentro de la tolva, que es lo que se llama la máquina. Ahí los van moliendo, digamos. Claro, desde afuera no se ve, pero la montaña de cascotes llega a la altura del paredón. O sea, es impresionante. ¿Eso qué genera entonces? Vuelvo todo el tiempo, es toda la casa roja de polvillo de ladrillo. No podés estar afuera porque te lastiman los ojos, todo arruinado, lavarropa, todo. ¿Te arruinó los electos domésticos? Sí, todo lo que tengo en el patio está arruinado. Y no puedo abrir ni una ventana, obviamente, porque si no, no sirve nada más. ¿Ustros vecinos, el muchacho de la pollería, me decía también que a él lo perjudica también con los alimentos? Con todo, es horrible. Acá es como estar en el lejano oeste, más o menos. Es todas, nubes de polvo constantes. A todos los vecinos. Mi vecina tiene fibrosis, también no puede salir a la puerta. Están todos afectados, todos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Han hecho la denuncia correspondiente? Sí, hicimos denuncia a la municipalidad, a Política Ambiental, a Defensoría del Pueblo. Y dicen que están esperando a ver si lo habilitan o no, encima. ¿Qué esperas de todo esto? ¿Que la clausuren, que se vayan? No, lo que espero es que hagan el techo, porque no pueden trabajar sin un techo. Falta un techo, ¿no? Acá. Falta un techo para contener todo el polvo y dejarme vivir tranquila ella principalmente. Cuatro años tiene.